Vamos a brindar compadre Que un vinito no hace daño Vamos a brindar compadre Que un vinito no hace daño Usted brinde por los suyos Yo por los que quiero tanto Usted brinde por los suyos Yo por los que quiero tanto Por mis tres bellos amores Esos valles sanjuaninos De San Luis la Calla Angosta Los viñedos mendocinos De San Luis la Calla Angosta Los viñedos mendocinos Ya me voy para Cuyo En dosa vergel de amores Hay guitarreros puntanos Y sanjuaninos cantores Tierra de amigos que añoro Si no les canto lo lloro Detonadas con cogollos Es hasta la madrugada Es hasta la madrugada Detonadas con cogollos Es hasta la madrugada Y de cuequitas con cogollos Y de cuequitas con aros De eso no les digo nada Y de eso no les digo nada Viera que lindo compadre Lo ahogan en vinos y canta Dirán que es mala costumbre Yo digo que a mi me encanta Vuelta Ya me voy para Cuyo Mendoza Vergel de amores De guitarreros puntanos Y sanjuaninos cantores Tierra y amigos que añoro, si no les canto lo lloro